Cada vez que ve esta mochila viene por su galleta del día, es un glotón. Les presentamos a Perrote. Nuestro rubio amigo llegó tímidamente durante el periodo de vacaciones de invierno al Centro Cultural. Verlo rondar el sector era habitual, un lugar lleno de niños por aquellos días. Muy sigilosamente fue ingresando cada vez más adentro del Centro Cultural hasta que se ganó el cariño de quienes podían aprobar su permanencia en el recinto y así sin experiencia previa y con la promesa de volverse un guardián Perrote, como fue bautizado, logró adueñarse del recinto. Con un carácter bastante dócil y hasta temeroso con los hombres nuestro Khan es amante de las mujeres, se acerca a ellas, les hace gracias y por supuesto también se aprovecha de su tierna cara para recibir más de alguna galletita de regalo como lo hizo hoy con nuestra pequeña amiga Alicia quien junto a su madre y su abuela visitan el Centro Cultural para realizar sus clases de tejido Alicia nos cuenta de Perrote y su amistad Desde que lo conozco traigo de estas galletitas, aquí siempre traigo de todo hay galletas para gatito, para perrito cuando se me acaben las que le doy porque esta parte de acá también la comen los conejos, pero no los perros Ah, es amoroso, al principio era temeroso, pero ahora cada vez que ve esta mochila viene por su galleta del día Es un glotón Oye, ¿te gusta que esté el perrote acá en el Centro Cultural? Sí, es divertido, trátenlos bien, tenle cariño y cuando hace algo bien, un logro, tienen que felicitarlo pero también tener una mascota es como la cosa más divertida que pasa Al igual que en un reality, Perrote debió buscar una aliada para que su permanencia dentro del recinto se viera protegida y escogió a Irma, quien se encarga de las labores de mantención y él la acompaña por todos lados Anduvo tres días caminando y caminando y miraba y no entraba adentro pero igual quedaba mirando y así como con pena, con una carita de pena Don Pablo creo que dijo que no entrara Ahí entró y ahí le fueron a comprar su chalequito y de esa vez empezó que se acercó a mí y lo que más pena me dio porque me decían que cuando me fui lloraba mucho a mi casa cuando salí de mi tuya y después al otro día llegué, se vuelve loco Mira, estoy en el baño, entro en el baño y como está abierto abajo, se sienta al lado mío o se duerme un ratito Me levanto también, lo primerito que salgo Voy a comer, allá está, al lado de mi pierna, de entre medio de la pierna y ahí está Estoy allá haciendo el aseo, ahí está Estoy acá haciendo el aseo, allá está Pero no todo parece ser bueno en Perrote, al menos para Irma Pero Perrote tiene algo malo, que no me gusta Que se va allá arriba, hacer su necesidad, pero mucho, mucho, mucho Allá en la sala de Ersénica, en esa sala que hago el aseo y ahí está su torta Pipi igual Y acá también, también un segundo piso Y después yo tengo que limpiar Pues sí, hay que limpiarlo, como están llegando gente así Que aprendiera, no sé, aprendiera a hacer su necesidad Y sería Perro perfecto, yo creo Así, en búsqueda de que Perrote sea el perro perfecto Nos dirigimos donde un gran conocedor de esta materia Cristian Cristi, técnico en etología Adiestrador canino especializado en mejorar comportamientos de perro Le contamos la historia de Perrote y el especial vínculo que tiene con Irma Y el resto de los funcionarios del Centro Cultural Y accedió gentilmente a ayudarnos con esto Mira, acabo de conocer la historia de Perrote Lo vi, muy lindo el perrito Se nota que va a aprender rápido Tiene mucho vínculo con las personas, por lo que veo ya Y me comprometo yo a enseñarle a Perrote Todo lo que sean sus integraciones A la familia que tiene ahí en el Centro Cultural Y enseñarle a las personas también Porque es todo un sistema, no solamente el perro Cada perro es un individuo por sí solo Entonces vamos a ver su personalidad A qué le gusta más y todo eso Y también vamos a hacerlo ahí con las personas A cada una de ellas No solamente le vamos a enseñar que haga solo Sino la obediencia básica general Que haga solo, que sepa comportarse con la familia No destrozar cosas que realmente los perritos hacen eso Yo creo que todo eso es obediencia básica Que en unas cuatro semanas Si hacen sus tareas allá No hay un problema, lo dejamos bien Y así hoy realizamos este compromiso con Cristian Cristi Adiestrador canino Quien ayudará a Perrote a mejorar su esfínter O al menos hacerlo en donde debe Dentro de un mes volveremos a ver a Perrote y a Cristian Esta vez esperamos un resultado positivo Aprovechando el espacio Te invitamos a adoptar a alguno de nuestros perritos De raza 100% winense Que tenemos en nuestro canil municipal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!